bueno muchachos aquí estamos con la continuación del vídeo anterior ya lo que sí quiero decir es que el como que se llama el escorpión con las nuevas armas con las nuevas escopetas es futura meta sí o sí es futura meta si desean puede adelantar el vídeo y verán por qué los digo verán porque lo digo pero el escorpión con las nuevas escopetas sí o sí es futura meta sí o sí a muerte apuesto sigan que lo será y bueno amigos ya diciendo esto puede adelantar el vídeo si desea nos vemos vamos escorpión de mierda como por el escorpión sigilo contra sigilo quien ganará y ganará sigilo contra sigilo se va a quedar ahí toda la partida campeón sigilo contra sigilo jódate jódate vamos vamos sigilo contra sigilo sigilo contra sigilo no me da no me da toma sigilo contra sigilo vamos bueno 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 se hizo lo mejor que se podía y esa es su impresión de dónde salió la rata que está aquí no me afecta a ver disparamos a este bueno eso sí me afecta ya estamos ya estamos hasta el momento del raban es el que va teniendo mayor efecto vamos a intentar que otra combinación que no sea meta a ver el elish elish es otra muy buena opción vamos a cambiarla por esta que no está dando resultados bueno tampoco esperaba mucho pero bueno habría hecho me habría bueno ni mucho ni poco 30 hp durabilidad extra bueno bueno a ver a ver pero espera el aumento de los daños los daños causados por robo aumento está potente está potente está potente esa madre como se vaya sumando el daño dog alguien visitará a san pedro con dos disparos que no pierda durabilidad que no pierda durabilidad que no pierda durabilidad que más invisible no necesito que vea a cuánto durabilidad activa pero cuánto durabilidad necesito perder vamos con esto mejor esto más una mejor inversión no voy a invertir si no me aparece la habilidad en sí y vamos con esto como no suprima no jodemos así que necesitamos esto y vamos con esto necesitamos full recuperación de durabilidad para que veamos buenos resultados bueno poco a poco vamos viendo que puede funcionar mejor poco a poco hasta ver estoy probando la mayoría de las cosas que tengo por cierto para ver si dará buenos resultados a ver por favor que cargue normal que no se quede por favor bueno bueno vamos con esto bueno 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 muy bien muy bien ay bro como vas a llevar el crisis con reaper en test server en el otro servidor normal está bien pero en test server no te aburres bro pregunta seria no te aburres es que desde mi punto de vista sería aburrido utilizar en test server y en este y en el normal la misma un poco en combinación para mi sería muy aburrido vamos vamos bien vamos bien a ver esperamos a este a este tanque a ver esperamos esperamos ese hack que pedo 3 2 1 conecta 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 vamos destruyelo 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 vamos vamos uy dios y este imbécil que tenemos de equipo porque está apuntando para otro lado está bugueado no me me vamos a ver vamos 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 a ver esperamos 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 Nos cubrimos, nos cubrimos, nos cubrimos Nos hacemos un poquito más para atrás Un poquito más para atrás, viene a por mí Bueno A ver, ¿qué podemos llevar? Vamos a sacar esto aquí Vamos Hace 800 de daño Esperamos a que cargue, esperamos a que cargue No sé si es hacker Honestamente ya no sé qué es eso de ahí Está muy raro Como se mueve Vamos, vamos, vamos Destruyelo, destruyelo Vamos, vamos, vamos Se fue para el lobby Ese tanque, es un tanque honestamente Vamos Vamos, vamos Muy bien, muy bien A ver, ahora vamos por este de aquí Quítate, quítate, bro Que aquí nos hacen daño a los dos A ver, esperemos Quiero disparar un tanque Quiero disparar un tanque A ver, esperamos Esperamos No sé si dispararle este de ahí Cuando caiga Bueno Vamos, vamos Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Uy, Dios A ver Tres Nos preparamos Nos preparamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Contra el nuevo tanque Contra el nuevo tanque Eso Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, vamos Contra ese Vamos contra ese Vamos contra ese A ver Carga rápido, por favor Carga rápido Vamos, vamos Vamos Latiómos el módulo Es lo importante Vamos Vamos muy bien Vamos muy bien A ver, sacamos este Sacamos este El crisis con esa arma Me está gustando A corta distancia No esperaba Que diera Buenos resultados Tal vez me anima A mejorar La pilosa del crisis Posiblemente Tal vez me anima A mejorarla No sé No sé Se le está metiendo El diablo Al Al que está ahí Posiblemente Este es el que me está ayudando No lo destruyemos Pero al menos Ya activamos La habilidad El módulo Lo que diga Cogemos la baliza Cogemos la baliza Está haciendo mucho daño Destruídalo Destruídalo Por el bien de la humanidad Por el bien de la trama Que hay que destruir A este de aquí Por el bien de la trama Uy dios Dos Tres Joder Cuatro Tres Dos Uno Por favor Actívate 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 Presión Vamos 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 Disparen Muchachos A ver Tenemos ventaja Tenemos ventaja Como voy a aparecer aquí Es Es de las peores Cosas De esta madre Pésimo lugar Para aparecer Pésimo lugar A ver A ver Que tanto daño Le podemos hacer Eso Que tanto daño Le podemos hacer Que tanto daño Le podemos hacer Vamos Muchachos Ayúdenme Necesito De su sabiduría Ay Dios No voy a abandonar Este lugar No lo voy a abandonar Jodanse Jodanse Hijo de Soprince Madre No Ay Aunque la tenemos perdida Creo que me voy a rendir No voy a despertar El tiempo Por igual Intentaré esto Uy Le hace bastante daño Le hace bastante daño No vamos a mentir Con eso No vamos a mentir Con eso Podrán ser ligeras Pero le está Le está Le está Le está arañando El objeto Bueno 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 Jugamos Una más Termino este video Y No sé si haga en vivo Otro en vivo El día de hoy Serían dos en vivo No sé Me lo estoy pensando Vamos a ver Esto de aquí Me funcionó un poco bien Creo que todo está funcionando Más o menos bien Más o menos No más Pero debemos probar Otras combinaciones más Otras combinaciones Que otras combinaciones Que otras combinaciones Estudados Uy Scorpion 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 Si o si Scorpion Vamos Vamos Scorpion No O con esto Vamos a llevar dos Scorpion Uno con esto Si uno con esto Y otro con Normales Con normales Ya le ponemos Esto de aquí Vamos a estar Super corta distancia Re contra Contra Re contra Ultra Mega Corta distancia Llevamos esto No quiero que me apliquen Su presión Cuando estoy Dándolo todo A ver Esto Y Que más Que más Que más Algo que esté potente Algo que esté potente Necesitamos recuperación De durabilidad Y Llevamos esto Con Esto de aquí Por si acaso Las cosas se pongan feas A ver Y del lado de acá Aquí en cambio Vamos a cambiar A A Lish A Lish Lo he utilizado bastante Últimamente En el servidor normal Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Scorpion Scorpion ¿Dónde está ese Scorpion? Aquí está Esta edición del Scorpion A mí se me hace Muy bonita Se me hace más bonita Que la edición especial Pues es La edición normal Con la que viene el Scorpion Yo creo que esto Va a reventar Bastantísimo Y lo llevamos Con las mismas Combinaciones A ver Le ponemos Este de aquí Lo mismo Lo mismo Pero con diferentes armas Vamos a ver Cuál es más efectivo Hoy veremos Cuál es más efectivo Que yo sé Que los dos Van a estar brutales Van a estar Uy dios Creo que van a ser Las mejores combinaciones Que hasta el momento Vamos a probar En este servidor Esta Entre esta Quien será más mortal O Este Scorpion De aquí Cuál será más potente Vamos a Comprobar Vamos a Comprobarlo Ahorita mismo Vamos Vamos Y justo en este mapa No está favoreciendo Los dioses del Olimpo Vamos Esto Esto va a pegar duro Si me funciona Oscuro Que voy a ¿Cómo que se llama? A mejorar el Scorpion En mi servidor normal Y lo voy a llevar Con esta combinación Que creo que va a ser La más efectiva De todas Hasta el momento Va a ser el Scorpion Uy uy No 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 destruigamos A los nuestros Casi destruimos A los nuestros Casi Estuvo muy cerca No me fijé No me fijé Que era un leash Bueno Recuperamos durabilidad Recuperamos durabilidad Y nos desamportamos Destruimos a ese Vamos Vamos Otra kill Otra kill Va bien Va muy bien Va muy bien A ver 3, 0, 0 10 9 8 3 5 4 Vamos 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 a destruir Eso de allá Vamos a destruir Eso de allá Nada Se nos fue 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 Vamos Vamos Recuperamos durabilidad Otra kill más Otra kill más Con el Scorpion Voy a llevar esta combinación Ya 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 sé cuál Ya sé cuál Ya sé cuál Robó Le voy a mejorar Su piloto Y Voy a llevar Eniga campeón De ahora en adelante Ya sé qué combinación Voy a llevar Todo este mes Después de la actualización Vamos 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 Un invader No me jodas Un invader Lo hicimos trozo Un invader Dios Está bastante bien Está extremadamente bien Esta combinación A ver A ver A ver 6 5 4 3 Vamos por ese Vamos por ese Se nota que es duro Se nota que es duro Vamos 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 Otra kill más Con Scorpion Con Scorpion Está solo con Scorpion Otra kill más Otra kill más Estamos muy bien Estamos muy bien Con Scorpion Ya sé cuál va a ser Mi próxima combinación De robots Que voy a utilizar Vamos Nos escondemos Nos escondemos Nos escondiremos Aparecemos normalmente aquí Vamos Vamos Otra kill más Otra kill más Con Scorpion No Eso sí está demasiado Detecado Lo van a nerfear Al primer Vamos Vamos Tres Tres Uno Vamos Contra ese Contra ese Contra ese Contra ese Que diablo Me está pasando Vamos Vamos Otra kill más Otra kill más Otra kill más Otra kill más Cuatro Tres Dos Uno Vamos 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 Te vas al lobito Vamos 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 a ver Que podemos hacer Contra un titán Contra un titán Vamos Contra un titán Contra un titán Vamos Por favor Vamos 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 Retrocede Retrocede Muy bien Muy bien Hace mucho daño Vamos Vamos Nos quedamos por aquí Once Diez Nueve Ocho Vamos Vamos Que no se dé cuenta Que no se dé cuenta Por favor Vamos Otra kill más Otra más Otra más Cinco Cuatro Tres Dos Uno A ver A ver A ver A ver Dios La mejor combinación De mis 15 vidas Y esto es de servo Aquí Aquí Sin importar Quien seas Pueden ser Go Pueden ser muy Go Sin importar Quien seas Sin importar Si es Tu primera vez En la cuenta Sin importar nada Puede ser Lo mejor De lo mejor Pues todo Es gratis Todo Todo es Absolutamente Todo es gratis Así que no estamos jugando Contra a nadie Estamos jugando Contra buenos jugadores Con buenas contras Esto mejor dicho Esto mejor dicho Es como si estuviéramos jugando Liga Campion Se acerca bastante Se acerca bastante Estar jugando Liga Campion Otra kill más Otra kill más Dios Dios Que buen Que buen Robot Que buen Robot Vamos Muy buen Robot Muy buen Robot Vamos En una sola partida Me sirvió Ese tan solo Para acabar Con tantos Robot Como fuera posible Que buen Robot Que buen Robot Dios Dios Está potente Está potentísimo Carga Quiero ver Cuántas kills Cuánto daño hice 10 kills Otro hizo 18 Dios Que utilizó No sé Que habrá utilizado No lo puedo ver Bueno Ahora vamos a probar El otro Scorpion Vamos a ver Si es mejor Que el que acabamos De probar Si es mejor Pues Lo admitiremos Aquí En video Pero si no Este mapa También me sirve También me sirve Para lo mismo Me sirve también Vamos Vamos No carga Al menos Ya sé Cuál va a ser Mi próximo Scorpion Ya sé Cuál va a ser Mi próximo Scorpion Llegamos A esta bestia De aquí Vamos ¿Qué es eso? Activando Activando los Hats Nada Me quedé Sin internet No importa No importa Igual nos acercamos Aunque estoy Sin internet Estoy seguro Que se me fue El internet Yo sabía No tengo que ser Adivino Que internet Más hijos De su madre Me está Quitando el ánimo En esta mente Me está Quitando bastante El ánimo Jódete Yo no voy a esperar Chinca A su madre Yo no voy a esperar Yo no voy a esperar Yo prefiero Si fuera el servidor normal Prefiero mil veces Perder punto Que tener que esperar Esperar es A mi no me gusta Prefiero mil veces Bajar Diez liga Así sea Que tan solo haya cuatro Lo sé Pero prefiero viajar Lo digo excesivamente Diez liga A tener Que esperar Yo para esperar No valgo Si está lenta Esta madre Me salgo Así de fácil No valgo para esperar No valgo para esperar Más que nada Porque Lo digo por experiencia Si te toca esperar Nada te garantiza Que durante la partida No te va a suceder Lo mismo Es muy posible Que te sigas Sustituyendo lo mismo Te lo digo por experiencia Es muy posible Que te sigas Sustituyendo lo mismo Así que yo Para hacer una mala partida Para cargarla Para arruinar El juego Lo demás Miren Si ves Si ves A esto me refería Yo prefiero No jugar Prefiero no jugar Y bueno Esta combinación Muy posiblemente La probaremos O no Si no se sigue quedando La he de probar Si sigue quedando No la voy a probar No voy a despertar Mi tiempo Ay se activó Se activó Se activó El módulo ya Se activó Bastante rápido A ver Activamos esto Activamos esto Bueno 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 No se supone Que estaba nerfeado Esperamos 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 Ay dios No me jodas No me fucking jodas Y hay un crisis Con Ripper Donde quiera Hay su Su persona especial Siempre hay uno especial Entre el montón Y en internet También es una Una reverenda Mierda Bueno nos acercamos Nos acercamos Activamos esto Mucho daño lo hicimos Muy bien Y la reverenda Ignora la defensa Así que Lo destruyó Un solo A ver A ver A ver Nos acercamos Nos acercamos No mames Bueno Está interesante No sé Qué madres Acabo de ver Vamos Vamos A ver Vamos Por aquí No por allá Contra este de aquí Sería una buena opción Que está con Ripper Crisis con Ripper No se aburre No se aburre De lo mismo No se aburre Vamos 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 Por favor Te estoy viendo Esta locita Vamos Vamos Uy Uy Vamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien. El crisis da mejor resultado en este mapa. Ya vamos viendo. Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos. Buena, bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos, otra kill más. Otra kill más. El crisis da mejor resultado en el kill. Vamos, vamos. Otra, otra. Aunque no fue mi kill, pero... Hicimos bastante daño. A ver, esperamos, esperamos. Contra el titán, contra el titán, contra el titán. Vamos, vamos. Mira, 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 mira. Ay, no, ese hacker de mierda. Uy, Dios, cuánto daño hace. No, por favor, que no nos ataquen. Quiero destruir al crisis con este robot. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no tuve la oportunidad, no tuve la grandiosa oportunidad. Me hubiera gustado, me hubiera gustado. No, 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 no Están en nuestro spawn. Eso es muy malo. Vamos por debajo, vamos por debajo. Ya esto no trata de quién hace más kill o quién gana la partida. Esto trata de ver si esta combinación puede acabar con un titán. Hora de eso trata este video. Vamos, 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 vamos. Vamos por favor, por favor, déjame probarlo. Déjame probarlo con tres titán, por favor. Por favor, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy cerca, muy cerca de destruirlo. Muy cerquita, muy cerquita. Cuánto daño hace. Cuánto daño hace. Estas armas van a ser súper enerciadas cuando llegue su movimiento. Bueno, ya me destruyeron dos armas. Ya. A ver, cambiéme de robot. A ver. Qué titán, qué viva. Ay, 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 ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Sacamos aquí, sacamos aquí. Y vamos a casar con esto. Vamos a casar con esto. A ese de ahí si es posible. No, ya se lo llevaron. A ver, esperamos a que aparezca algo o algo por el estilo. A ver, vamos por el de ahí, vamos por el de ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué no lo puedo destruir? Me gustaría saberlo. El internet es mierda, me imagino. Bueno, no sé por qué no lo puedo destruir. Bueno, el internet, el internet, no. No puede faltar el internet. Si no es el gallo, es el perro o es el internet. Si falta uno, no es un video mío. No es un video mío. Es un hacker, posiblemente. Si no aparece el internet. Si no es el internet de miércoles. Si no son los perros de miércoles. Si no es el gallo de miércoles. Bueno, bueno. Si no aparece algo de eso, me hackearon. Y es otra persona quien me está haciendo los videos. Ay, qué manera de quitar el gusto de jugar. Es una grandiosa manera, Pixony, para quitar el gusto. Una increíble manera. ¿Cómo te la ingenias? Y bueno. Cuando terminamos, creo que lo subiré en dos partes. Porque es demasiado largo el video. Así que espero que tenga una buena tarde, día o noches. Gracias.